Claudia Sofía Franco Teobal En este caso sería yo, pero de igual manera ¿Cuántos viven en su casa? Cuatro ¿Número de hijos? Dos ¿Cuál es el grado de estudio de sus padres? Bachillerato ¿Los dos? Y licenciatura técnica ¿Qué edad de los hijos? Nueve y quince ¿Sus hijos asisten a la escuela? Sí Condiciones de vivienda ¿Su casa es propia, rentada o prestada? Propia ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en esta colonia? Dos años ¿De qué material está hecha su casa? Cemento Concreto ¿Con cuáles servicios públicos cuenta con su hogar? Por ejemplo Como es este El agua, el predial Cuento con todos los servicios Con todo Dice ¿Con cuáles aparatos cuenta su casa? Por ejemplo Televisión, licuadora, ventilador, lavadora ¿Mentilador? 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 ¿Primas? No ¿Microondas? ¿Plancha? ¿Plancha? Dice ¿Existen medios de transporte suficientes para llegar a su colonia? Actualmente no Debido a la pandemia ¿Más o menos cada cuánto pasaba el camión? Cada media hora Condiciones de vida ¿Cuenta con un vehículo propio? Sí ¿Tiene algún seguro médico como socialiste? Así es, asociado a alguien ¿Qué miembros de su familia están inscritos a dicho seguro? Todos, los cuatro ¿Aproximadamente de cuánto es su ingreso mensual? Dos mil pesos mensuales ¿Con qué frecuencia consumen los siguientes alimentos? Carne, pescado, pollo, huevo, frijoles, arroz, verdura y frutas Diario básicamente ¿Carne diario? Sí ¿Lo que son frijoles y arroz? Cada cinco días ¿Verduras? Cada cuatro días ¿Y frutas? Necesita seis, cinco días Condiciones de salud ¿Con cuáles de las siguientes enfermedades padece alguno de sus integrantes de familia? Como lo que es hipertensión, la diabetes, obesidad ¿Incluida ya? Ah, sí Ninguno Ninguno Tengo antecedentes, pero no los he presentado ¿Ninguno de sus familiares cuenta con obesidad? No ¿Sus hijos en su infancia llevaron algún control del niño sano? No ¿En la familia alguno de sus hijos se ha embarazado? No ¿Qué método anticonceptivo ocupa? Condón Condiciones de comunidad ¿Cómo califica usted el estado de vivienda dentro de la comunidad? No hable Bastante Buena Muy bien ¿En qué condiciones considera que se encuentran las áreas verdes de su comunidad? Depriorables Malos ¿Cómo es el funcionamiento de los drenajes de la comunidad en su época de lluvia? Eh, buenos Sí, bastante buenos ¿No se inunda? Ningún En los dos años Ninguno Ok ¿Cada cuánto pasa el camión recolector de basura? Cada Dos días Sí, bien, todo Muchas gracias De nada